Voy a presentar ahora a Romina Perkovich y le vamos a preguntar a esta mujer Energy Dealer ¿Cómo anda? Hola Romina, ¿cómo andas? Soy Macu Hola Macu, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Contento de que estemos acá en el programa hablando con vos Bueno, yo también, feliz de poder expresarme a toda tu audiencia Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí en tu Instagram, Romina-Perkovich, dice Energy Dealer, nómade, música, inspirando al cuerpo Bueno, contanos un poquitito de vos, nos conocimos hace poco Les digo a todos los que nos están escuchando que es espléndida y que está perfecta y que me encanta Porque ahí en su Instagram muestra sus clases y etc. Así que bueno, hablemos un poco de vos Y después de los cuidados que hay que tener para mantenerse en salud Bueno, Macu, te cuento Yo doy clases hace aproximadamente 30 años No, bueno, bueno, pará, yo no quiero hablar de edades Pero el otro día cuando te vi, es impecable tu estado Y cuando me dijiste que hacía tanto esto que me acabas de contar ahora Que hacía tanto que dabas, me quedé bastante impactado, ¿no? Porque bueno, aparte que por otro lado que ahora hay mucho auge con los personal y demás Hace 10, 15 años, pero hace 30 no tanto Sí, yo soy de la época que el personal trainer no existía Es la profesora que venía a dar clases a casa Después apareció esta figura del personal trainer En realidad, creo yo que somos todos profesores Dedicados a la salud Porque en fin y al cabo esto es para la salud Y bueno, surgió esta figura del personal trainer Como bueno, el entrenador que viene a casa Y todo lo que eso lleva ¿No? Pero Creo que sobre todo Es interesante, después quiero hablar sobre el personal Pero sí, te sigo escuchando Pero después quiero en particular hablar sobre el personal Y su actividad y su importancia Sí, yo durante todos estos años que vengo dando clases Tengo 52, doy clases desde los 22 Fui pasando un poco por todo Y desarrollé un método que, bueno Es lo que hoy hago No doy mis clases a grupos privados Sobre todo de mujeres, ¿no? Que se juntan para pasar un buen momento entrenando ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿En distintos lugares lo haces? Sí, me manejo por Coleta Por Finicidro, Palermo Tengo estudios y tengo, bueno Justamente grupos privados que se juntan En lugares, tipo en edificios Y ahí estoy yo Con mi música y con mi método Mirá que bueno eso O sea que se pueden reunir dos, tres amigas Y amigos, no sé, amigas en general Y te llaman y vos vas y les das Por ejemplo, en su edificio O en un parque, en una plaza, lo que sea Sí, sí La realidad es que ahora, bueno Por un tema de seguridad Estamos quedándonos un poquito más adentro Claro Porque, bueno, cada uno Llega con sus elementos Y a veces cuesta irte la fuera Pero sí Nos juntamos Hoy estamos entre Entre cinco y quince Cinco y quince personas Que la verdad está buenísimo Se juntan y Se hace la clase Qué bueno Y contame ese método Porque estás hablando de un método Pero no estás dando precisiones Del método este que creaste Sí, es un HIIT Es un HIGH INTERVAL TRAINING ¿No? Donde tu frecuencia cardíaca Va variando Y en el medio de esa variación De tu frecuencia cardíaca Entra todo el trabajo eróico Pero lo mezclo con sentadillas Estocadas Planchas Push-ups Los básicos Con el peso de tu propio cuerpo ¿No? Para Para estar bien Es algo que Que realmente también Pueden hacer las personas En su casa O sea que no tenés complemento de pesas O por lo menos No me acabás de escribir eso Pero sí Lo hacés con el peso del cuerpo Sí Trabajamos todo con Trabajamos todo con el peso Del propio cuerpo Que está buenísimo Porque Alcanza La verdad es que alcanza Te escucho medio extraño Hay como una interferencia Yo te estoy escuchando bien Ah, bueno Sí Estamos Estamos trabajando ahora Con todo el peso De nuestro propio cuerpo Y la verdad es que Que alcanza ¿Eh? Como Con muchas repeticiones Se logran buenos resultados ¿Y trabajás en lo aeróbico? Es decir Bicicleta O correr O esas cosas Mira El aeróbico Lo hacés al mismo tiempo El ejercicio aeróbico En realidad Es la Es la aceleración De tu ritmo cardíaco A través de las repeticiones Lo vas trabajando La realidad es esa Y si vos querés Hacer un trabajo aeróbico extra ¿No? Porque tenés ganas De correr en cinta O tenés ganas De subirte A una bici Se puede lograr Yo en el salón Lo que hago son De repente Segmentos de baile Entonces de ahí Subo la frecuencia Al máximo Claro Y después La sigo manteniendo Después la sigo manteniendo Con las plantas Con los push-ups Que si vos Inclusive Ahora lo probás Te quedás No sé Un minuto Haciendo una plancha Te vas a dar cuenta Que la frecuencia cardíaca Se acelera Claro Que te cansás Tanto como corriendo Ahí ahora estoy Escuchando una fritura En la comunicación También Pero bueno Espero que Que ahí en la radio Me estén diciendo Que está todo bien Ahora ¿Qué haces? A ver Describime un poquito ¿Cuánto dura? ¿Cuarenta minutos? ¿Cómo empezás? A ver Como si estuviéramos En una clase ¿Cómo la vas llevando? ¿Qué ejercicio vas haciendo? Que dura una hora Se hace una entrada en calor Que eso es fundamental ¿No? Avisarle al cuerpo Que vas a entrenar Empieza la música Tenemos una entrada en calor Que dura entre 5 y 7 minutos Al ritmo de la música Todas juntas Y después viene Un segmento De tocadas Sentadillas Push-ups Todo al ritmo de la música Y después bueno Meto un tema De música Power Para bailar Ahí llego En la frecuencia cardíaca Mucho más arriba Con brazos Por arriba De los 90 grados Desde los hombros Y bueno Va pasando la clase Y no te vas dando cuenta No te vas dando cuenta Que pasó la hora Y la pasaste bien La verdad que Es el tema Escuchame Hay una cosa ahí Que te quiero preguntar Romina Que es Por ejemplo Cuando vos corres Tenés un ritmo Ahora lo que vos veo Que hacés Es que vas alterando Ese ritmo Por momentos Estás en un ritmo Cardíaco más bajo Pero en otro Aceleras Y eso es como Que dicen Los que saben Te pregunto a vos Que es como Que es mejor Porque es como Hacer pasadas Cuando estás corriendo Exacto 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 Yo creo que Al corazón Hay que Es un músculo Y hay que estimularlo Entonces Ese estímulo Al corazón Tiene algunos Picos Aeróbicos Otros más Aeróbicos Y Después Una vuelta Una vuelta A la calma Es como Justamente Si lo querés Ver Lo que sería A ver Corriendo Sería hacer Unas pasadas ¿No? A full Y después bajar Lo que pasa Es que No Lo hacemos Corriendo Llegamos A esos ritmos A través De otros ejercicios Yo no soy Corredora Que te da Mucha resistencia Todo eso ¿No? Porque Venís Trabajás mucho Descansas Pero Inmediatamente Volvés Exacto Y aparte Vos hoy Tenés un ejercicio Como un Como un Cuyat Que no son De los más divertidos De hacer Pero sí De los más efectivos Porque un Puyap Vos partís ¿Qué es un Puyap? Explícanos ¿Qué es? El Puyap Es la Lagartija La típica Lagartija Donde vos Trabajás Pectorales Pero partís Con los pies Apoyados Atrás Entonces Trabajás Una plancha También Para ¿Eh? Claro Eso es Que ahí Mantenés El cuerpo ¿No? Son las Flexiones Claro Ahí vos Mantenés El peso De tu cuerpo Desde una Plancha Son Difficilísimas Esas Y lo que Estás Haciendo Es la Fuerza De levantar Tu cuerpo La Fuerza De levantar Tu propio Cuerpo Desde tu Pectoral ¿Sí? Desde tu Hombro Desde tu Hombro Anterior Y al Mismo Tiempo Estás Trabajando Una Plancha Con tu Abdominal Con tus Cuádriceps Contraídos Con tus Glúteos O sea Es un Trabajo General Hacés Cuatro Push-ups Bien Hechos Y decís Dios Mío Aceleró La Frecuencia Cardíaca ¿De cuántos Son? ¿De cuántas Cantidades Cada Uno? Y a ver Nosotros Estamos En Veinte Push-ups Seguidos Con Muy Buena Técnica Que Te Los Pones Hacer Te Digo Haces Al Principio Cuatro Y Te Cansa La idea Es Hacer Mínimo Tres Series De Veinte Pero bueno Con buena Técnica Así que se Tarda en Llegar Pero se logra El Push-up Es un Ejercicio Muy noble Lo que Pasa Es que Vas Mejorando Tu Performance En La Medida Que Lo Vas Haciendo O sea Un Día Son Cuatro El Lote Serán Seis Después Diez Etcé Exacto Y Cuando Ya Estás En Veinte Y Puedes Hacer Tres Y Lo Es En Cuarto Porque Tus Hombros Están Diferentes Tu Tectoral Está Diferente Y Te da Mucho Poder Personal Saber Que Podés Totalmente Totalmente Mira Hoy Entrené En las Escaleras Del Edificio Me Recordé Cuando Lo Hacía No Tenía Tiempo Del Gimnasio Lo Recordé Cuando Lo Hacía En Pandemia Y Tenía La Costumbre De Hacer Yo No Sabía Que Se Llamaban Pull Up Sino De Esas Flexiones Y Me Costaban Un Montón Pero Un Montón Y Lo Que Bien Decís Recién Escuchaba Lo Que Decías En La Medida Que Lo Fui Haciendo Iba Teniendo Más Resistencia Vas Teniendo Más Resistencia Y Te vas Sintiendo Mejor Por Poder Hacerlo El Hecho De Poder Hacerlo Te Va Haciendo Sentir Mejor A Vos Con Vos Mismo Entonces Ya Pude Hacer Cuatro Vamos Por Diez Y Así Bueno Llega Un Momento Que Decís Estoy En Veinte Bueno Meto Otra Repetición Más Y La Verdad Que Saberte Poder Viste Que No Soltás Se Termina Se Termina Generando En Vos Algo Que Hace Que Quieras Más Es Increíble Pensar Que Un Actividad Física Y Se Ve Mejor Bueno Sabe Que Ese Sufrimiento Entre Comillas Que Tiene La Actividad Física Por Momentos Es Un Sufrimiento Que Tiene Buenos Resultados Macu Es Que Esto Hoy No Tiene Que Ser Un Sufrimiento Tenés Que Encontrarle La Vuelta Para Que Se De El Mejor Momento Del Día Porque Hoy Es Salud Hoy Todos Los Médicos Todos No Hay Un Solo Médico Que No Te Recomiende Hacer Actividad Física Entonces Hay Que Encontrarle La Vuelta Para Hacerlo Y Esto Es Con El Peso De Tu Cuerpo No Necesitas Ni Siquiera Gastar Entonces Las Escusas Se Van Achicando Entendés Vos En Tu Living Es Un Tema De Música Que Te Encante Podés Entrenar Podés Estar Bien Sin Necesidad De Entonces Eso Hoy Tiene que ser Un momento De tu Día Que sea Tu Salud Ya no Estamos Hablando Más De Estética Hoy Por suerte Hablamos De Salud Lo que Acabas De Decir Romina Es Muy Interesante En El Sentido Por ejemplo Yo Hago Vivos En Instagram Ahora Estoy Un Poquito Vaguito Pero He He Mucho Muchos Muchos Médicos He Hablado De Esta Parte De Lo Que Comentabas Recién Muchos Médicos En Mi Época Suponete Yo iba al Médico Bueno Ya cuando Estabas Enfermo El Médico Te Atendía En La Enfermedad Ahora Hay Muchos Médicos Que Te Atienden En La Prevención De La Enfermedad Eso Me Encanta Mira Por suerte Tenemos Una Gran Camada De Médicos Funcionales Que Lo Están Recetando Así Como Escribían La Receta Del Medicamento Que No Te Atiendo Más A ese Nivel Porque Tan Grande La Mejora Del Movimiento Lo Bien Que Le Hace Al Cuerpo Lo Que Pasa Es Que Bueno No Tiene No Tiene Una Ganancia Entendés No Hay Una Farmacológica Detrás Claro Claro Pero Otra Cosa Que También Se Ha Visto Beneficiar Con El Tema De La Prevención Es La Alimentación Recién Vengo De Hacer Una Nota Con Una Señora Que Es Dueña De Matinata Es Un Restaurante Vegetariano Vegano De la Zona Norte Y También Los Médicos También Te Cuidan Ahora Diciéndote Che Mirá Que Esto Te Hace Mal O sea Antes Esa Cuando Digo Antes Te La La Salud En Real El Médico Está Para Curar ¿No? Fue Preparado Para Curar Ahora La Salud La Tenés Que Gestionar Vos El Médico Te Dice Hoy Hace Actividad Física Comé Sano Gestionar Tu Salud No Te Enfermes Y Yo Después Te Curo ¿Sí? Los Buenos Médicos Funcionales Los Nuevos Médicos Tienes Un Facu Pereira Un Marco Sapur La Doctora María Domenech Son todos Médicos Muy Veros Todos Amigos Espectaculares Con los Tres Hice Vivos Acabas De Mencionar Tres Médicos Muy Muy Buenos En Ese Aspecto Bueno De hecho Creo Que Están Haciendo Un Espectáculo Juntos Algunos De ellos Apudi Domenech Hacen Espectáculo Sí Y Ahora Se Viene Un Retiro Espectacular En Octubre Donde Yo Voy Estar Con la Parte Del Huelnes Que Son Tres Días De Receptor Intestinal Con Saku Y La Parte Del Mind Con Marcos Es Algo Espectacular Para la Gente Son Tres Días De Salud A Pleno Donde Va a Ser Va a Ser En Espacio Pilar 7 8 9 De Octubre Ah Mirá Van a Estar Con Las Señoras De Espacio Pilar ¿Dónde se hace este año Espacio Pilar? Porque no lo sé Perdón Espacio Mendoza Espacio Mendoza Espacio Mendoza Que es donde Comprinan Las Pumas Bueno Es un lugar Donde vos vas Y te quedas A dormir No sabía Son Tres días De recetión Intestinal A full De aprendizaje De clase De yoga Cruzado Con Meditación Cruzado Con 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 Todo Lo Holístico Es Es una Nueva La verdad Es una Nueva Forma De Ejercer La medicina ¿No? A través De De la prevención De lo De lo Holístico Sin tanta Medicación Sabiendo que a través De curar Que intestino ¿No? Podés Curar un montón De otras De otras Cosas Migrañas Depresión Todo lo Todo lo 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 No sé Un montón De cosas Que Están afectando A la salud Y lo cruzan También con el ejercicio Físico Mira que interesante Mirá que interesante Justo hoy Justo hoy vi un Video Perdón Yo estoy emocionada O sea me encanta Si totalmente Justo hoy te quería contar Romina Le puse un me gusta A una explicación Y le escribí también Así públicamente A la doctora María Domenech Y le dije Que buena explicación Ella hablaba de los aceites ¿No? De aceites Y de las grasas Y una explicación espectacular Mientras caminaba Que me pareció muy 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 buena Y me parece que todo ese movimiento ¿No? De María De Apul De Marco Sí, sí, sí Sí De una chica que hace yoga Que yo la entrevisté varias veces Y que me encanta Que va a la India siempre No me acuerdo cómo se llama También divina Me parece muy bueno Todo lo que haga bien ¿No? Todo lo que Lo que te haga estar bien Sumado a la actividad física Que estamos hablando con vos Me parece que está muy Pero muy bueno Yo te digo que hay un Hay un despertar Que a mí me alegra un montón Porque es muy sincero De parte de todos los De toda la gente Que estamos nombrando Inclusive de parte mía Cuando te compartís en un En un agente de salud Que querés genuinamente Que el otro esté bien Dan las herramientas Dan las herramientas Para vos Podés gestionar tu salud Sin que haya Ningún Ninguna Empresa detrás ¿Sí? Gestionando Con Tenés que comprar esto O tenés que tomar aquello Acá no hay nada de eso Acá es Comés sano Comés sano Hacés ejercicio Todos los días Podés Darte algo Bueno ¿Sí? Para que tu salud Esté mejor Sin necesidad de gastar Ahí tocaste un tema ¿Para hacer actividad física Es todos los días O por ahí el cuerpo Necesita que un día Le des un descanso? Mira Yo creo que Todos los días Hay que hacer algo Siempre depende La intensidad ¿No? Yo todos los días Algo moderado Para mí es importante El cuerpo El cuerpo humano Está hecho para morarse No está Hecho para el sedentarismo Tenés una biomecánica Tenés fascias Todo Tiene hambre de movimiento Por eso tanta enfermedad Con tanto sedentarismo Claro Estar sentado No hace bien Pasar horas encerrado No hace bien El ser humano Es un ser social Necesita el contacto Con el otro Necesita el contacto Con el sol Con la naturaleza Con el movimiento Entonces Todos los días Salgo Porque la realidad Es que Nos están encerrando Un montón Con computadoras Con Con todo O sea Puedes Vivir hoy Sin moverte De tu casa Te traen todo Imagínate Hay gente Que está encerrada Que pide El supermercado Por teléfono Bueno Eso no está bien Exacto Romina ¿Cómo hace Para encontrarte La gente Ah no Para una última Pregunta Pero así Una respuesta Medio corta Si podés Vos cuando das Actividad física Que das varias Clases por día ¿También las hacés O moderás Un poco Para evitar Terminar muerta? No No Yo te digo La verdad Cuido mucho Mi energía Me preparo Mucho mentalmente Porque mi naturaleza Es dar toda La clase Entonces Intento En cada clase Dar una parte Después hablo Bastante Corrijo Bastante A mis alumnas Quedo muerta Igual Claro Está bien Pero no haces Full todo Porque es imposible Hacer eso Porque si vos tenés Cuatro o cinco Clases Bueno Si La realidad Es que tengo Tengo mucha energía Yo siento que Tengo mucha energía Y por eso Intento darla ¿No? Siento que soy un canal De energía Pero me cuido Me cuido Hay que cuidar La energía Porque es también Un capital Como el tiempo Que no es ilimitado Entonces Absolutamente Absolutamente ¿Cómo te encuentra La gente? Contanos Así Te pueden buscar En Instagram Yo soy Romina Guión Bajo Ercovich P-E-R-C-O De corta I-C-H Y se puede emprender En las clases De alguno De los grupos Seguramente Ay Macu Sabés que estoy Estoy a full Parece mentira En este momento Pero Qué bueno Qué bueno Te felicito Pero bueno Algún día Escúchame Algún día Si querés Hacemos un vivo De Instagram Haciendo gimnasia Vos donde estés Y yo donde estés Ah bueno Dale Me encanta Yo hoy en la escalera No, viste No tengo luz Ahí en medio Pero cuando vas al gimnasio Lo hacemos O desde el living De tu casa Ah, está bueno En una terraza También Donde quieras Hacemos un vivo Hacemos un vivo Juntos Para que le mostramos A toda la gente Que se puede Se puede entrenar Donde sea Correcto Y si no me llego A donde estés vos Y hacemos ahí Actividad donde estés vos Y ya estamos juntos También También hacemos un día Un día Hacemos una convocatoria De mucha gente Perfecto Me encanta la idea Bueno Tenemos amigas Que nos pueden También ayudar Ahora justo Voy a hablar Con una de ellas Que vos conocés Que es la arquitecta Silvina Berrondo Uy, con Sil Podemos organizar Algo en San Isidro Tal cual Tranquilamente En cualquiera De los espacios Tal cual Te mando un beso Gracias Romina Te felicito Por tu trabajo Y estamos hablando Próximamente Gracias Macu Gracias por difundir Gracias por difundir Esto que es tan importante Para toda la gente ¿Dale? Por supuesto No por nada Adiós Muchas gracias Un beso Un besito grande Beso Chau chau Ahí estaba Romina Perkovich Es Energy Dealer O Da energía Es una mujer Que da energía De la energía Gracias por ver el video.